La agresión tuvo lugar en medio de la campaña electoral para un nuevo llamado a elecciones legislativas ante la falta de acuerdo para formar gobierno que surgió de la elección anterior. Por eso, una de las mujeres agredidas, una diputada por el Partido Comunista, aprovechó para alertar a la población del peligro que significa el partido neonazi. El grupo político, que en la elección anterior logró 21 diputados, ya había tenido varios enfrentamientos con los medios de comunicación. Pretendía que los periodistas se pararan a realizar el saludo nazi para empezar cada conferencia de prensa y ahora decidió prohibir la cobertura de sus actos políticos. Amanecer Dorado, así se llama el partido neonazi griego, ha logrado una importante adhesión entre la población, centrando su discurso contrario a las medidas de austeridad. Según los últimos sondeos, este grupo político podría entrar en el próximo parlamento con un 4% de los votos. ¡Gracias!